Diccionario. Arroba diccionario. Dogmatismo, se refiere a una actitud o tendencia a aceptar y defender dogmas o creencias como verdades absolutas, sin permitir el cuestionamiento o la crítica. Esta postura se caracteriza por la rigidez en el pensamiento y la falta de apertura a nuevas ideas o perspectivas, lo que puede llevar a la intolerancia hacia aquellos que piensan de manera diferente. En contextos religiosos, el dogmatismo implica adherirse de manera estricta a las doctrinas establecidas, mientras que en otros ámbitos, como la política o la filosofía, puede manifestarse en la defensa intransigente de ciertas ideologías. El dogmatismo puede limitar el diálogo y la evolución del pensamiento, ya que rechaza la posibilidad de reevaluar creencias o adoptar enfoques más flexibles y críticos.